Ya que despierto y sigo así Voy a rober todo el tiempo que perdí Y sé que no sientes lo que sentí En la mierda estoy si no es contigo En la mierda estoy si no es contigo Me senté cuando dije no lo vuelvo a hacer Yo conmigo, aunque te dije que no te ves Se compara lo que viste y no Me senté cuando dije no lo vuelvo a hacer Yo conmigo, aunque te dije que no te ves Se compara lo que viste y no Me senté cuando dije no lo vuelvo a hacer Extraño tus caricias si no estás Por ti que yo pude amar Es difícil para mí comprar Y tengo miedo de arruinarlo más Solo tienes que abandonarte Porque siempre supiste valorarme Sabes que no sé vivir si no estás tú Hoy quédate En la mierda estoy si no es contigo Cuando dije no lo vuelvo a hacer Yo conmigo, aunque te dije que no te ves Se compara a lo que fuiste tú No quiero hablar, no quiero hablar Solo dije no lo vuelvo a hacer No quiero hablar, no te dije que lo entendés Se compara a lo que fuiste tú No quiero hablar, no quiero hablar